En estos momentos se construyen las últimas casas del fraccionamiento Arboledas de Ciudad Pajío, en el municipio de Salamanca. Un gigantesco fraccionamiento de 4.863 viviendas desarrollado por la constructora Guiar, la misma que en Guanajuato, estuvo tirando su drenaje a un río durante meses y que construyó, este mismo, sobre terrenos de personas a las que nunca les pidió permiso o les pagó por invadir sus terrenos con el mismo. En un recorrido por los alrededores de este gigantesco desarrollo inmobiliario, pudimos apreciar que han bloqueado la ribera de un arroyo que desemboca en el río Lerma, poniendo una reja y un guardia que restringe el paso, como si esta zona no fuera federal. Adicionalmente, pudimos observar cómo la constructora de Guillermo Reyes repite su negligente modus operandi, tirando el escombro restante de sus construcciones en lugares no aprobados, como lo son los campos de cultivo que rodean su extenso fraccionamiento, tal y como sucede en Guanajuato, donde hemos podido captar a camiones que salen del fraccionamiento manantial, dirigirse a un terreno aledaño a tirar el escombro y donde hemos captado vehículos depositando estos residuos. Al parecer, en Salamanca se repite la misma historia, mientras Grupo Guiar continúa desarrollando estos gigantescos desarrollos inmobiliarios, en donde lo que menos preocupa es la responsabilidad social y la ecológica. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer.